El corazón nos mandará el compás, las alces de buscar, la luz de la verdad, la sed del hombre nuevo que no hay más. En estas zonas vuelven nuestros sueños, sueños y nada más salen sin su sangre. Un canto de esperanza nos enlucirá, que una nueva volada llegará. En estas zonas vuelven nuestros sueños, sueños y nada más salen sin su sangre. Un canto de esperanza nos enlucirá, que una nueva volada llegará.